¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Gracias por estar con nosotros en esta edición, en este comentario y en esta información. De última hora, haciéndonos seco a lo ocurrido hace pocas horas, mis queridos amigos, hablamos precisamente sobre la liberación del señor Jorge Glass. Jorge Glass se encuentra actualmente ya con boleta de libertad, haciendo caso y siguiendo los lineamientos de un recurso legal denominado habeas corpus, que fue aceptado por un juez y que hoy ya se ratifica y podemos decir, incluso ya se está preparando el camino, el recorrido que va a hacer Glass saliendo de la cárcel número 4, si no me equivoco, de ponga, perdón, donde pues será recibido por cientos y cientos de personas y llegará a su hogar. Como la información lo ha mencionado, como se ha dicho en redes sociales y como ya es de conocimiento público, Jorge Glass está libre. Jorge Glass regresa a su casa, una decisión que ha levantado bastante, bastante controversia, principalmente con quienes creen que esto se trata de alguna jugada política y que respondería aparentemente a un pacto. Ya vamos a conversar sobre aquello, mis queridos amigos, pero vamos introduciendo un poco la información. Redes sociales y muchos medios hicieron eco de lo que está pasando, como lo vemos acá en pantalla, BN Periodismo. Había comunicado y publicado Javier Moscoso, juez de la unidad de Manglar Alto, Santa Elena, concedió un recurso de habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Será liberado en las próximas horas, esto fue en la noche, y tendrá prohibición de salida del país y deberá presentarse cada mes ante la unidad judicial del Guayas. Esto es importante de aclarar, mis queridos amigos, porque el señor Glass no es que primero recupera una libertad en base a una sentencia de inocencia, hay que decirlo con mucha claridad, esto es un recurso de habeas corpus. Acuérdense que todos los recursos que había tratado de implementar la defensa de Glass, en este caso la reducción de penas, la prelibertad, todo fue absolutamente negado en su momento. Hoy se aprueba este nuevo recurso que genera polémica entre los que son entendidos. Pero vamos paso a paso. La liberación de Glass, que ya me imagino que se está llevando a cabo, se está llevando a efecto, ha generado obviamente las reacciones. Pero antes, hagamos un recuento de lo que ocurrió y qué pasó. Ok, reporta confirmado punto net, por fin Jorge Glass saldrá en libertad, estuvo retenido durante cuatro años y seis meses, según reportan y todo lo que el análisis y las opiniones se daban por la fuerza de las circunstancias. Este es un término bastante complejo y bastante ambiguo. Que alguien sea detenido o que alguien sea retenido por las fuerzas de las circunstancias dista mucho de que sean procesos legales y reales. Cuando supuestamente alguien debe ser procesado, encerrado, detenido por los hechos y las evidencias, más no por las circunstancias o porque alguien crea que debería ser así. O lo peor, mis queridos amigos, por la opinión pública. Creo que es lo más terrible y trágico que puede ocurrir. A ver, pero vamos dándole la información. El expresidente del Ecuador recuperará su libertad el día de hoy, en la mañana, una vez que el juez Javier Moscoso de la unidad multicompetente de Manglaralto concedió la acción constitucional de Avias Corpus. Glass llevaba detenido cuatro años y medio. Fue encarcelado el 2 de octubre del 2017. Esto debido a todo lo que vivimos en esa época, los problemas que se dieron, tanto legales como políticos, la pugna, el cambio de rumbo, el cambio de concepción del gobierno que tuvo el señor Lenín Moreno en aquel momento y luego todo lo que se efectuó con el tema de Odebrecht. Glass habría cumplido ya el 60% de su pena y tenía derecho constitucional a la prelibertad desde hace un año o tres meses. Esta era otra polémica que envolvía al señor Glass cuando había esta pelea de si fue sentenciado o juzgado con el reglamento anterior y con el actual, con el anterior ya habría cumplido, con el actual no se cumplía. Muchas cosas que hicieron que se dilate el tema de la prelibertad y que nosotros aquí hemos hablado abiertamente, mis queridos amigos, el tema de la prelibertad, el tema del derecho, el tema de que le tocaba, el tema de muy aparte a lo que ya haya pagado por derecho, por constitución, por humanidad, le tocaba. O sea, y esto quiero dejarlo muy en claro, no estamos diciendo que el señor Glass está libre con un estado de inocencia ratificado en algún tribunal. No. Bajo la ley, bajo la norma del Ecuador, bajo la justicia, el señor Glass es culpable de lo que se lo acusó en su momento en el caso Odebrecht. Y si vamos a hablar de culpabilidad y de pagos, el señor ha pagado, según los reglamentos, el 60% de su condena. Es decir, está pagando y ha pagado. El derecho a la prelibertad se le había negado. Y eso ya lo habíamos mencionado muchísimo tiempo atrás. Negado rotundamente. Siempre había una traba, siempre había un problema. Me imagino yo que el tema era no dejar que Glass salga. Hoy Glass regresa a casa bajo un manto de quienes hoy comentan y divulgan desde el punto de la oposición como un pacto político entre UNES y el gobierno. Es decir, es decir, mis queridos amigos, hoy la propia oposición del señor Correa, la propia, el propio movimiento o los grupos de opinión pública que siempre han apoyado al señor, el señor, vaya pues, presidente Guillermo Lazo, son los mismos, mis queridos amigos, son los mismos que hoy le tiran tierra al presidente Guillermo Lazo. O sea, no se entiende realmente la posición. Es decir, para aquellas personas que ya vamos a ver la reacción que han tenido, el culpable de esto es Guillermo Lazo. Es decir, terminan tirando tierra a quien se supone ellos tienen que apoyar o están apoyando. Una cosa de locos. Ok, déjenme seguir con el tema porque esto estamos saliendo de última hora. Por favor, mis queridos amigos, cualquier situación que yo tenga, pues sabrán disculpar. Jorge Glass padece de varias enfermedades. Algunas de ellas son catastróficas e incurables, tales como la hipertensión arterial, espondilitis, anquisolanzante, fibromialgia, rinitis alérgica, falingitis, gastritis crónica, trastornos de ansiedad, estrés postraumático. Estas situaciones también fueron dadas a conocer a los departamentos, a los organismos de derechos humanos. Se trató de hacer que con esto también la justicia haga algo con el tema de Glass y nunca fue escuchado. Los informes clínicos probaron en diferentes instancias y a través de diferentes instituciones donde se han demostrado las varias enfermedades que ha podido tener Glass y que no han podido ser tratadas de manera adecuada. Se había denunciado en su momento que incluso el señor estaría siendo pues maltratado en sus derechos humanos precisamente por esto, por no tener la facilidad de tratar su enfermedad o sus enfermedades. Esas peticiones también fueron rechazadas, mis queridos amigos. Ok, vamos entonces a ver los hechos, las reacciones y todo lo que ha ocurrido. Primero, la gente en posición de alegría, la gente en posición de felicitar y agradecer todo lo que ha ocurrido con el tema de Glass. Muchas personas ya se han agolpado en los exteriores, varias personas se aglomeran ya en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi esperando la salida del expresidente. Desde la noche anterior ya existen muchas personas esperando esto, ¿no? Hay mucha gente que ha recibido con beneplácito esta decisión, hay otra parte de la sociedad que rechaza totalmente aquello. Pero vamos primero con esto, ¿no? Las personas que han sabido apoyar y reconocer el asunto de Jorge Glass. Creo que tengo algunas interpretaciones. Ok, vamos, creo que el señor Rafael Correa dentro de las reacciones, yo no sé si tengo por acá la reacción del señor Rafael Correa, mi querida producción, donde obviamente pues habla sobre lo ocurrido, ¿no? Claro, como no podía ser otra manera, su familia, la esposa. Cuánta felicidad, querido Jorge Glass, la tradición y la injusticia te abarretaron varios años, pero al fin regresarás con tu familia. Algunos todos, los que te apreciamos, caminaremos a tu lado hasta el momento más difícil. Grande y valiente Jorge Glass, Dios es bueno. Déjeme buscar, a ver si tengo por acá el temilla ese, que era, porque incluso el ex presidente de la república también se hizo eco, ¿no? Acerca de lo que ha ocurrido, porque se levantó harto polvo, mis queridos amigos, pero harto, harto polvo, criticando principalmente la decisión de dejar en libertad a Jorge Glass. Bueno, con la imagen anterior, mi querida producción, donde la gente pues está feliz por esta decisión, podemos dar lectura al comunicado del ex presidente de la república, Rafael Correa. Después de que se conociera el habeas corpus, el ex presidente de la república, al ex vicepresidente, las tracciones positivas no se hicieron esperar. El ex presidente de la república, Rafael Correa, escribió en su cuenta de Twitter, comentarios de agradecimiento y en un post que decía, Jorge nunca estuvo ni estará solo. Este es el destino de los hombres de bien. Tienen enemigos poderosos, pero muchísimos, muchísimos amigos. El habeas corpus fue otorgado a Jorge Glass el sábado, ayer, a eso de las 7 de la noche, la audiencia de pedido de habeas corpus se realizó en defensa de Glass y luego pues la noticia se difundió por todos lados. Ahí podríamos ver incluso algunos videos de personas, mi querida producción, que están pues demostrando su apoyo a Glass. Sé que eres indocente, por eso nunca te dejaré, Jorge Klaas, como no te voy a querer, como no te voy a querer. ¡Viva Jorge Klaas! 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos televidentes Estamos hoy domingo 10 de abril 5 horas 30 minutos de la madrugada Hoy domingo de Ramos Vamos rumbo hacia la ciudad de La Tacunga A los exteriores del centro de rehabilitación social A esperar a nuestro vice, el ingeniero Jorge Iglesias I Se hizo justicia al fin Estamos cumpliendo como siempre cuando pasamos por esta vía En la vía Guayaquil, Payatanga, Colta, La Tacunga En las afueras de la iglesia más antigua La primera iglesia que se construyó en el Ecuador, Balvanera Hicimos nuestra plegaria y avanzamos amigos televidentes Seguimos en esta ruta Así es, bueno, incluso se está planificando un recorrido Que lo recibirá Glass en la ciudad de Guayaquil Bueno, también existieron otro tipo de pronunciamientos Principalmente de rechazo Uno de los primeros que saltó rechazando esta situación Es el señor Fernando Villavicencio Que mostró algunas situaciones en torno al juez Que habría dado el habeas corpus Javier Moscoso, juez de Manglar Alto Acusado de casos de corrupción vinculado al correísmo Tiene en sus manos la liberación de Glass Hasta cuando un juez marginal y corrupto Puede cambiar el destino de la justicia Y Villavicencio continuó escribiendo Si Don Nasa es el rey del ministerio de defensa Y un juez podrido Ordena la libertad de un delincuente como Glass Entonces no existimos como república Y se volca al rechazo Al presidente de la república, Guillermo Lazo Le echa la culpa Básicamente Villavicencio y todo el grupo de personas Que han rechazado la situación de Glass Le echan la culpa a Guillermo Lazo Ahora todo el mundo quiere lavarse la cara Con la mugre De la complicidad y el silencio Me duele y asquea el estado constitucional de derecho Vayan a recibir a Glass y el resto de su banda Somos gobernados por un estado de delincuentes Y pues acusa Villavicencio a el presidente de la república Hay que recalcar este asunto Mis queridos amigos Que creo que es importante Porque lo que está haciendo hoy Todo el grupo que dice apoyar a Guillermo Lazo Lo que está haciendo hoy este grupo Es tirarle tierra al presidente de la república Es una cosa de no creer Es decir, por un lado Hay una situación legal que tiene muchos criterios Hay quienes creen que la utilización de la bioscorpus No fue correcta Hay quienes sostienen que si es correcta Ya le vamos a dar paso a quien A quien dice que está bien lo que ha ocurrido Pero por sobre lo pasado Del tema judicial Está la reacción de la opinión pública De quienes rechazan la libertad de Glass Y le echan la culpa a Lazo Es decir, para estas personas Para Carlos Vera Para Cristian Zurita Para Villavicencio Para todos los que supuestamente sostienen a Lazo Hoy el único culpable y responsable De la libertad de Glass Se llama Guillermo Lazo Mendoza Porque según ellos Ha hecho un pacto con el correísmo Para liberar al señor Glass No tienen idea El mal que le están haciendo al presidente de la república Yo no Y se lo digo con mucha sinceridad Presidente Lazo Con ese tipo de amigos Vean mi querido presidente O sea, para qué enemigos Si tiene a sus propios amigos Que dicen apoyarlo Y que hoy le echan la culpa a usted de esto O sea, están destruyendo un gobierno Quienes dicen proteger al gobierno Por favor, como dicen en mi barrio No hay tusa que les ajuste No hay tusa que les ajuste Existieron también reacciones Como la de la señora María Paula Romo Que reaccionó al tema de Jorge Glass María Paula dijo El sábado Un juez de Manglararto Habias Corpus A un sentenciado Odebrecht Certezas Hay política Y para la impunidad Hacen política para la impunidad Impunidad por octubre Ahora van por impunidad De 10 años de corrupción Mónica Palacios Le dijo Criminal Créeme que El que la hace la paga Y tú estás Le debes demasiado A nuestros ecuatorianos Estoy empezando Con ansias A que respondas Por nuestros hermanos fallecidos Y mutilados En octubre del 2019 Sobre el tema Mis queridos amigos Del avias corpus Pedro Granja Reconocido abogado A través de su cuenta de Twitter Había mencionado Algunos puntos interesantes Gente que dice Que el juez Que concedió el avias corpus No tenía competencia Y que se habría cometido Fraude procesal Les dice Todos los jueces Son competentes Para resolver esta situación ¿Por qué? Porque cualquier persona Puede interponer La demanda Ya no rige la teoría De Jelinek Y ahí empieza A abrir un hilo Si el avias corpus Puede ser interpuesto No solo por el afectado Sino por ABC persona Es obvio que ABC Puede vivir en Ambato Puyo O Manglararto Y por eso Cualquiera de estos jueces Competentes Puede tratarlo Hablar de fraude procesal Solo evidencia Una insultante ignorancia Por la competencia Para proteger El coto vedado Que corresponde Al aparato judicial En su conjunto De un abogado O abogada Se esperan argumentos jurídicos No discursos de odio O amor Delirante El señor granja Sostiene que lo que hizo El señor juez Estuvo dentro De sus funciones Y que está Bien ejecutado El tema De la libertad De Jorge Glass Ahora Les diré Mis queridos amigos Que esto va a dar Mucha tela por cortar Esto ha sido Una primera parte Vamos a estar en contacto Más adelante Y vamos a traerle Todos los pormenores De lo que encierra Tanto los pro y contra Tanto las versiones a favor Y en contra De la liberación De Glass Lo que es cierto Es que hoy el señor Está libre El señor Ha pagado El señor Merece Como cualquier otra persona Los derechos Penales Que le asiste la ley Y más allá de odios Estamos hablando De una persona Que no está saliendo En libertad Por inocencia Hay que dejarlo en claro Pero que ha pagado Lo que ha tenido que pagar Y hoy regresa A su casa Haciéndose De leyes Como a él Que deben favorecer A todo aquel Que ha cumplido Un proceso Y que tiene derecho A beneficiarse de aquello Glass regresa a casa Vamos a ver qué pasa Porque la cosa Tampoco se va a quedar Tan fría Hay respuestas De la fiscalía Hay respuesta Del SNAI Hay respuesta De un gobierno Hay pacto O no hay pacto Todo se sabe En esta vida Mis queridos amigos Les agradezco Por haber estado conmigo En esta edición Del informativo Nos vemos Cuando la información Lo amerite Chao chao Queridos pilluelines Hola ¿Cómo están? Ya llegó La información No hay pavos